Quierome tú, porque quierome tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y no te tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, porque quierome tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y no te tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Esto es un amor peligroso Esto es un amor peligroso Y tengo un momento en que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na, caliento tu cuerpo Hey na, hey na Quiero me tu, porque quiero me tu Cuando mi amor llena quiero ser tu Dilo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quiero me tu, porque quiero me tu Cuando mi amor llena quiero ser tu Dilo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quiero me tu, porque quiero me tu Cuando mi amor llena quiero ser tu Dilo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Esto es un amor peligroso Esto es un amor peligroso Y temo un momento En que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na Caliento tu cuerpo Hey na, hey na Quierome tu, porque quiérome tu Cuando mi amor llena quiero ser tu Y lo que estiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tu, porque quiérome tu Cuando mi amor llena quiero ser tu Y lo que estiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Don't give me your heart, I'ma break it Don't give me your money, I'ma take it That's how we do it Yeah, that's how we do it Yeah Be careful with me That's how we do it Yeah Don't give me your heart, I'ma break it Don't give me your money, I'ma take it That's how we do it Yeah, that's how we do it ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!